Ante el incremento en casos de dengue registrados en los municipios del sur, las autoridades de salud pública municipal solicitaron el apoyo del distrito de Riego del Río Yaqui para que con el uso de su maquinaria se dé limpieza a adrenes y canales cercanos a las diversas comunidades, informó el presidente del distrito, Sergio Enrique Estolano. Entonces hemos entrado nosotros a la labor y a hacer la tarea aquí en las partes donde corresponde. Entonces hemos estado al día, hemos estado manejando los herbicidas para tratar de quemar las malezas, pues es la forma como hemos podido apoyarnos ahorita. Y hemos estado atentos a las autoridades correspondientes para ver las necesidades que se presenten, pues echarle la mano y estamos por ahí, estamos a la orden en eso. Señaló que para cumplir con esta solicitud y para coadyuvar en inhibir la proliferación del mosco transmisor, han desplegado el personal y la maquinaria necesaria para cubrir la amplia extensión de la red de drenajes y canales secundarios que circundan el Valle del Yaqui. Con imágenes de edición de Manuel Bracamontes, para las noticias informó Fernando Navarro.